Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. En el Gobierno Regional del Callao, trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos chalacos en situación de vulnerabilidad. Para seguir con la entrega de los 17.500 kits de abrigo y aseo, llegamos a la institución educativa Vencedores de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, donde nuestros adultos mayores de la región fueron beneficiados con los mencionados productos. La totalidad de los kits se terminarán de entregar en colegios y casa por casa, para evitar aglomeraciones teniendo en consideración que se trata de población vulnerable.